Hola a todos, soy Concepción Campos, soy doctora en Derecho y secretaria de Administración Local y la presidenta de Mujeres en el Sector Público. Quiero agradecer a LIAP la oportunidad de estar hoy aquí en la iniciativa El Libro del Día con el IAP, que me parece magnífica, y voy a aprovechar la ocasión para recomendar este libro. Este libro, que su nombre es Ellas, Retos, Amenazas y Oportunidades en un Mundo Conectado. ¿Por qué este libro? Pues voy a dar tres razones muy claras y yo creo que suficientes, desde luego, para que cualquiera se anime a leer este libro. En primer lugar, como vemos por el propio título, habla de un mundo conectado. Hoy más que nunca, en un estado de alarma, en una crisis sanitaria que se ha convertido en una pandemia y en el que nos han confinado en nuestros hogares y teletrabajamos, nos hemos dado cuenta, mejor, de lo que necesitamos, la conexión, ese mundo conectado, gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología y que, por lo tanto, es el mundo en el que vivimos, un mundo conectado y que tenemos que conocer. Y precisamente por ello, y ahí va la segunda razón, las temáticas que se abordan en este libro son el ABC necesario para poder estar y afrontar estos retos, estas amenazas y estas oportunidades en un mundo conectado. Porque nos habla de blockchain, porque nos habla del chatbot, porque nos habla de la transparencia algorítmica, porque nos habla también de la innovación, del big data, de los riesgos, de la desinformación, es decir, de todas las cuestiones que hoy en día se han puesto tanto de actualidad y con un enfoque, desde luego, claro, preciso, en un caso muy agudo y podría decir incluso que más necesario que nunca, precisamente por estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Y en tercer lugar, como he dicho antes, soy la presidenta de Mujeres en el sector público y el hecho de que el libro se editure ellas no es casualidad, es porque todas y cada una de las autoras, todas y cada una de las colaboraciones, se trata de una obra colectiva dirigida por Paloma Llaneza, todas y cada una de estas colaboraciones han sido escritas por mujeres, un poco desterrando el mito de que las mujeres no están en el mundo TIC, las mujeres están y las mujeres estamos en el mundo TIC, en el mundo digital y como buena prueba, este libro en el cual todas y cada una de ellas analizan, desde el rigor profesional, desde el conocimiento técnico y desde luego desde su magnífica saber hacer, cómo nos van a afectar este tipo de cuestiones en este mundo que, como digo, más que nunca se requieren tener estas competencias digitales, destrezas, conocimientos y cuestiones que son, no ya el mañana, se han convertido en nuestro futuro. Por eso no puedo sino recomendar ellas, retos, amenazas y oportunidades en un mundo conectado, coordinado por Paloma Llaneza de la editorial Wolters Kluber y sobre todo para que podamos seguir conectados en todo este tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.